por el cerro te cruzaste en carro se puede decir no se echan cita para platicarte la no sé por qué mi mente se grabó eso a mí se me hace fácil pero a ver pronuncia todo eso eso que dicen que le hice algo que a un muchacho y que y que ahora que luego a siete hombres y que no sé qué es pura mentira todo lo que han hecho de mí todo es una total vil mentira todo estuvo durisísimo eso ya ves ahí a ver qué van a sacar a irán pasamos en una ram era una negra que no le quitaron los asientos no sé cuántos años ahí no sé si cabíamos 30 pero yo que quise ser uno de los más inteligentes de ahí todo se me duele el pie que me están quebrando mi mano que este que el otro yo me subí arriba me agarré de la de la de la puerta de acá y acá y yo iba arriba echándoles aguas a ver si venían los migras por fuera tú sí no pero arriba de la troca acostado arriba en el techo sí y arriba de la troca acostado y todos iban allí que me duele mi pie que me está quebrando mi mano y de repente les avise en estos corrieron todos todos se bajaron ahí éste empezaron a empezaron a correr para allá y para acá y no yo me escondí solito donde no había nadie yo no me les pegue ahí yo dije si los agarran ahí yo veré como un leo pero yo voy a brincar solo no traía ni agua ni nada y esto no sé ni qué onda no hay peor enemigo que un pendejo con iniciativa eso porque hablan hablan y hablan unas pendejadas que ni saben la verdad entonces yo no pensé que lo formara mal que si lo tomo mal pues ni modo verdad yo no puedo hacer nada pero yo le ofrecí un dueto como un amigo nada más en ese momento la cepina sintió el verdadero terror